Hola amigos de YouTube, hoy yo les voy a decir sobre las preguntas que me hicieron por qué me voy. Me voy porque el que tengo como examen es empezado este miércoles y es por eso nada más, no es porque me voy a tener cosas. No, soy una buena chica y solo digo eso nada más. Bueno, eso fue todo. Bye. Ah, sí, haría un nuevo video para mostrar mis crátulas y mis caras de mayor pony. Bueno, adiós.